La familia Rodríguez habita en un barrio que no cuenta con el servicio de internet. Sus hijos necesitan ampliar sus conocimientos y acceder a la información para hacer sus tareas escolares. Gracias al programa Hogares Conectados del Mintic, podrán acceder a este servicio, con tarifas asequibles y así disfrutar de los beneficios de estar conectados. Como la familia Rodríguez, los González, los García, los Martínez y 500 mil hogares más estarán conectados, impactando así a más de 2 millones de habitantes de estratos 1 y 2 que se beneficiarán con este servicio. Conectividad es equidad.